Estas escuchando a Ardillería DJ ¡Sin nada más chiquillos! ¡Ritmo y sabor! El arsenal del ritmo y sabor Ando fotorreando en mi patineta Salgo de un examen rudo en la escuela Pero estudio lo que me apasiona Se llama música Llego a mi cantón, entro por la cochera Y escucho a lo lejos algo que resuena Es el buen sonido de una banda Que está cantando esta Y resuena en mis oídos con más fuerza Aquello resultado de un sonido de trompetas Y un bajo bien profundo que retumba mi puerta La saña en mis penas se me pone intensa Agarro mi guitarra y lasco una cuerda DJ Ardillería Y estoy unido a esta banda moderna Una buena melodía y una buena letra Represiones y una gran bata que revienta Y yo confirmo otra vez que soy Indestructible Oye que sabor Pura quebradita extrema Esos chiquillos Estallamos diarios después de la escuela Nunca nos cansamos de hacer la revuelta Después de unos años esto suena Con un sonido bestial Raspones, caídas y una que otra piedra Es lo que nos llueve desde la azotea Los vecinos son muy envidiosos No nos pueden callar Pero vuelve a resonar ahora Con más fuerza Rápones y trombones Tocando una pieza Junta de esta banda Que es la mera neta La cuesta que sale de un par de banquetas Anunciando el inicio de esta rola cuenta Relacional del mismo y sabor Y ya estoy unido a esta banda moderna Una buena melodía y una buena letra Represiones y una gran bata que revienta Y yo confirmo otra vez que soy Y que bien que acepto a esta banda moderna Con este ritmo loco me deja tu cabeza Los días pasan y el sonido aquí se me fuerza Porque ya todos somos desde hoy Indestructible Desde el barrio de Chalco, México Artillería DJ